Disminuciones perfectas La disminución invisible Entonces tejí 8 puntos En esta parte quiero que me quede fruncida para que le dé forma A las patitas Entonces aquí vamos a tejer 3 disminuciones seguidas 3 disminuciones seguidas vamos a tejer Entonces aquí vamos con el primero Lo que vamos a hacer es tomar solamente una pestañita de las hebras de afuera Estas hebritas de acá A ver cada punto tiene 2 pestañitas 1 y 2 Estas son las de afuera y estas son las de adentro Entonces para la disminución vamos a tomar solamente la pestaña de afuera 1 y ahí mismo rápidamente del siguiente Estos 2 puntos vamos a convertirlos en un solo punto ahora Entonces lo que hago es coger la asada Pasar primero por estos 2 Aquí fíjense tenemos 3 aros 1, 2, 3 Pero lo que vamos a hacer es coger la asada y pasar por 2 aritos Ajustamos un poco Luego tomamos la asada Y pasamos por los 2 aritos siguientes Aquí viene el tips A veces tú lo dejas ahí Y vas rápidamente a tejer el siguiente No chicas Lo que vas a hacer aquí cuando ya has finalizado Vas a jalar de este hilo Y fruncir Fíjense como se hace más pequeña y se pone fruncido Es como decir que se unen los puntos Se compactan aún más Porque si no te quedan así Abiertas Pero si tú jalas Haces que se compacte más Y se unan Entonces ya hice la primera disminución Vamos por la segunda De la misma manera De la misma manera el segundo De la misma manera el segundo De la misma manera el segundo